En la carta de Samuel, capítulo 4, dice El Rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén hablando del Rey David para atacar a los quebuceos que vivían allí los quebuceos, pensando que David no podría entrar en la ciudad le dijeron a David, como burla, le dijeron aquí no entranás para ponerte en retirada, nos bastan los cielos y los cocos niños de aquí, que confianza tenían los quebuceos en su ciudad o sea, su ciudad estaba tan protegida era una fortaleza en la ciudad de Jerusalén que se poslaba de David y le decían es imposible que tú puedas conquistar esta ciudad es más, solo con que nos detientan los cocos los ciegos y los cocos, con eso no basta pero David logró capturar la fortaleza de Sion que ahora se llama la ciudad de David aquel día David dijo todo el que vaya a matar a los quebuceos que suben por el acueducto para alcanzar a los cocos y a los ciegos los aborreza, por eso y ahí viene el dicho, los ciegos y los cocos no entrarán en el palacio como que David se quedó así como resentido, ¿verdad? por esa humillación que le hicieron David se instaló en la fortaleza y la llamó la ciudad de David y de por sí la ciudad ya era una ciudad muy protegida porque estaba rodeada de montañas era un lugar alto rodeado de montañas pues dice se instaló en la fortaleza y la llamó la ciudad de David también construyó una muralla alrededor desde el terraplén hasta el palacio y se fortaleció más y más porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él así que desde antes que esta ciudad fuera la ciudad de David Jerusalén ya era una ciudad hipocortalecida muy difícil de conquistar por eso los habitantes de Jerusalén los enemigos de David se juzgaban de él porque decían es imposible que tú puedas subir aquí es imposible que tú puedas conquistar esta ciudad pero David lo logró ahora vamos al Salmo 125 el Salmo 125 es uno de los 15 Salmos que son llamados cárnicos graduales de su vida o sea eran cárnicos que usaban los peregrinos en las fiestas anuales usted sabe que los peregrinos vivían de todas partes de tierra santa y siempre iban de su vida a Jerusalén ¿verdad? o sea como Jerusalén era la ciudad no solamente era la ciudad santa pero era una ciudad que estaba en lo alto una ciudad de de que estaba en las montañas en el sistema montañoso entonces ellos para ellos era normal decir subamos a Jerusalén o vamos es como si nosotros decimos voy a subir a San Cristóbal tiene mucho sentido ¿verdad? porque San Cristóbal es altísima entonces siempre allá hay que subir así que el Salmo 125 es uno de esos 15 Salmos que eran usados en las peregrinaciones los peregrinos iban recitando o cantando estos Salmos desde el 120 al 134 son Salmos muy breves muy chiquitos pero los usaban era parte de su de su tradición recitar o cantar estos Salmos cuando iban peregrinando subiendo a la ciudad santa Jerusalén entonces para ellos eran eran Salmos muy familiares muy conocidos porque las fiestas eran varias veces al año las fiestas nacionales entonces ellos estaban acostumbrados a esto eran miles y miles y miles de peregrinos que se juntaban en los caminos e iban subiendo a la ciudad santa acuérdense usted que era tanta la gente que un niño cuando ya venían de regreso a casa los peregrinos un niño se perdió el medio de tanta gente porque la gente se confiaba ahí no va a ir con sus primos que seguramente va a ir con sus tíos no te preocupes mujer y cuando se dieron cuenta el niño no estaba ¿qué niño era? ¿se acuerdan? era Jesús el niño Jesús así eran las peregrinaciones eran eran miles y miles de personas que este tipo de cosas podían pasar ¿verdad? que tanta gente y la confianza de la familia no se persuadieron que el niño se haya quedado en Jerusalén bueno los que confían en el Señor así comienza este cántico graduante ascenso de su vida a la ciudad santa la ciudad que conquistó el rey David los que confían en el Señor no es todo el mundo los que confían en el Señor son como el monte Sion este lugar es una fortaleza miren está comparando a los que confían en Dios con la ciudad de Jerusalén el monte Sion que jamás será conmovido que permanecerá para siempre ¿qué le parece hermano? toda persona que confía en Dios se parece a la ciudad santa está tan fortalecida está tan firme que jamás será conmovido como rodea las colinas a Jerusalén estaba rodeada montañas como rodea las colinas a Jerusalén dice así rodea el Señor a su pueblo o sea nos está dando la idea de que los que confían en el Señor los que confían en Dios se parecen a esa ciudad santa rodeada de montañas muy segura entonces nos da la idea nos da la imagen de que así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre es decir Dios tiene sus brazos extendidos sobre los que confían en el Señor hermano verdad que vivimos en un mundo muy peligroso hay peligros en todos lados uno nunca se puede imaginar en donde vas a estar en peligro a lo mejor tú vas muy confiado y a lo mejor está en peligro tu vida ahí en ese lugar o con esas personas con donde menos piensas a veces hasta en la casa ahora mire como los peregrinos van cantando y van diciendo y van presentando los que confían en el Señor o sea nosotros que confiamos en nuestro Dios dice son como el Montesio que jamás será tan movido como rodean las colinas a que nos salen así el Señor está cuidando a su pueblo rodeando a su pueblo desde ahora y para siempre que tremenda declaración de fe pero esto significa que nosotros debemos ser como esos peregrinos de hecho somos peregrinos ustedes y yo somos peregrinos vamos caminando hacia donde hacia la patria celestial a la gloria de Dios a la vida eterna somos peregrinos en este mundo somos extranjeros somos peregrinos como dice el apóstol Pedro y entonces nosotros debemos también apropiarnos de este salmo porque así como ellos eran peregrinos nosotros también somos peregrinos porque vamos en camino a las promesas de Dios a la herencia que Dios tiene para nosotros pero para poder llegar necesitamos ser de Dios que confía en Jehová hermano en estas semanas o en estos meses ha flateado tu fe has pasado por alguna situación que ha hecho que tu fe se conmueva así los mientos de tu fe también han sido sacudidos el pueblo de Dios siempre 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 ha pasado por aflicciones siempre todo el tiempo entonces estas declaraciones de fe de confianza son de mucho aliento para los peregrinos que van a la ciudad santa van subiendo subiendo a Jerusalén pero van declarando su fe así como nosotros los cristianos siempre cantando siempre cantando siempre cantando siempre leyendo la palabra es parte de la vida del peregrino ahora viene una parte donde el santista dice no prevalecerá el sector de los impíos el poder de nuestros enemigos dice no va a ser para siempre no vamos a estar siempre bajo el yugo de nuestros enemigos sobre la heredad asignada a los justos bueno los judíos sufrieron en muchas ocasiones sufrieron bajo el poder de sus enemigos y a los que les tocó vivir el exilio el primer exilio el segundo hablando de los grandes exilios el año 721 el año 522 primero cayó el reino del norte luego cayó el reino del sur sufrieron enormemente entonces este salvo recitado cantado después de los exilios toma mucho sentido porque dice no prevalecerá el centro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos es decir es decir nuestros enemigos nos han arrebatado nuestra tierra nuestro territorio nuestras bendiciones pero no será para siempre no no será para siempre para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad cuando el justo está bajo presión bajo sufrimiento el peligro es que se ha tentado a la maldad o el peligro es que se ha tentado a aprender de los enemigos o copiar las religiones o acercarse a los dioses de sus enemigos o copiar sus prácticas sus costumbres no no dice no prevalecerá el centro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos no dice el salmista para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad no 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 esto esto no no pasará esa aunque muchas veces más pero mire como termina el salmista dice haz bien señor a los que son buenos buenos o sea quienes son buenos en la biblia los que obedecen a Dios los que obedecen su ley a los de recto corazón los que no andan en la maldad los que no andan dañando a su prójimo los que no están haciendo sufrir los demás no dice haz bien señor a los que son buenos a los de recto corazón sobre ellos señor a ellos bendícelos hazles el bien bendícelos 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 miren como en este salmo como en toda la biblia hay dos tipos de personas los que son de Dios y los que no son de Dios los justos los injustos los buenos los malos los que son de su pueblo y los que no son de su pueblo pero dice pero a los que van por caminos torcidos deséchalos señor deséchalos señor junto con los maluchones es decir siempre los hijos de Dios han tenido esa conciencia ¿verdad? de que Dios es un juez que es el que hace justicia y hace la separación en algún momento Dios interviene y Él desecha a los malhechones hermanos al final de la historia así será siempre la biblia reconoce que Dios es el juez Jesucristo también es el juez el diablo se ha lanzado al agua del fuego todos sus seguidores serán lanzados al agua del fuego o sea al final Dios hará o sea es Dios el que siempre hace la separación Dios es el que interviene y es el que ejecuta la justicia pero el salvista dice pero los que van por caminos torcidos desechalos señor junto con los malhechores pero que haya paz en Israel siempre al lado la paz así que hermano este es uno de los salmos que nosotros podemos tomar para nosotros porque nosotros también somos peregrinos en este mundo y cuando te esté plateando la fe o cuando tú veas a los malhechores que están haciendo sus pechorías y parece que nadie los puede detener entonces este es un buen salmo este es un buen salmo para leerlo y releerlo y recitarlo o si te sabes el tecato si te sabes la música cantarla porque de esta manera nosotros estamos declarando que aunque estemos rodeados de malhechores aunque haya situaciones difíciles aunque nuestra fe esté siendo probada dicen los que confían en el señor son como el monte de la que jamás será conmigo que permanecerá para siempre los hijos de Dios permanecerán para siempre los malhechores serán quitados el apóstol Pedro si usted me acompaña ya en primera de Pedro dice esto en el siglo de los 7 en el siglo de Pedro en el siglo de los 7 dice el oro aunque perecedero se aprisiona con fuego los que trabajan los colleros los que trabajan este tipo de cosas lo saben perfectamente bien el oro que perecedero se aprisiona con fuego así también la fe de ustedes la fe de los cristianos dice que vale mucho más que el oro al ser aprisionada por las pruebas o sea hermano cuando el apóstol Pedro escribió esta carta él que está escribiendo a todos los cristianos que están dispersos por todas partes y porque estaban dispersos por la persecución dice el apóstol Pedro la fe de ustedes que vale mucho más que el oro al ser aprisionada por las pruebas hermano cuando tu fe es acudida cuando llegan las dudas cuando tal vez tu mente piensa y donde está y donde está el Señor y por qué no nos ayuda y por qué siguen las pruebas y por qué siguen los problemas dice tu fe al ser aprisionada por las pruebas demostrará que es digna de aprobación gloria gloria y honor cuando Jesucristo se rebeña ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora creen en él y se alegan con un gozo indescriptible y glorioso pues está manteniendo la meta de su fe que es lo más grande hermano su salvación entonces cuando estemos pasando por luchas cuando nuestra confianza en Dios quiera dudar o quiera atrapadearse abre tu vida en el salto a 125 y dilo todo el día leen lo frente de la memoria y los que confían en el Señor son como el monte de Sion que jamás será conmigo sino que permanece para siempre como rodean las colinas a Jerusalén hermano así el Señor rodea tu vida no lo ves tú no ves hermano de Dios rodeándote tampoco ves todos los ángeles que Dios ha enviado para ayudarte para protegerte pero dice el salvista como rodean las colinas a Jerusalén así rodea el Señor a su pueblo desde ahora para siempre póngase de pie todos los peleginos si usted es peleglino que va de camino a la gloria de Dios si usted es peleglino póngase de pie y vamos a hablar y vamos a hablar y vamos a decirle Señor yo soy uno de ellos yo también voy de camino a tu gloria a tu presencia pero dice el apóstol Pedro que mi fe va a ser por para pero si mi fe permanece ah entonces voy a ser de como pensar hermano no es la pena ser hijo de Dios vale la pena pertenecer al pueblo del Señor miren que expresiones usted es altista para hablar de los que son de Dios dice su pueblo dice los justos dice los rectos de corazón esos son el cuerpo de Dios eso eres tú hermano eres de su pueblo eres de los justos perteneces a los que son buenos a los rectos de corazón que tenemos que hacer aferrar a sus promesas y que nuestra fe mucho más preciosa que el oro va a pasar por fuego pero nuestra fe será firme ponemos en manos y pidamos que el Señor traiga fortaleza a nuestra vida alguien alguien tal vez quiera venir a adaptar y decirle Señor sosténme sosténme porque a veces seguro sosténme Señor porque estoy rodeado de peligros protégeme Señor porque hay amenazas guárdame Señor así como rodeas a la zona santa está rodeada de montañas es una fortaleza pensare así Señor rodea con tus brazos cuando venga el temor cuando vengan las dudas cuando la economía nos petiene cuando hayan situaciones difíciles quiero estar rodeado por tu presencia rodeado de tu gracia rodeado de tu provisión rodeado de tu de tu mano invencible de tu mano poderosa hermano oremos Padre hacemos nuestra declaración de los peregrinos cuando iban a la ciudad santa a esa fortaleza que parecía conquistable pero que el rey David conquistó así Señor como Jerusalén está rodeada de montañas y es una fortaleza así somos nosotros los que confían en el Señor nos sentimos guardados protegidos nos sentimos rodeados de tus ángeles Padre no nos vemos pero sabemos que están fortalece Señor al que esté pasando los pruebas cuando vengan dudas a nuestra mente Señor recuérdanos que tu Espíritu Santo te recuerde el Salmo 125 los que confían en el Señor son como el monte de Sion que jamás será condomido permanece para siempre así son los hijos de Dios nada ni nadie podrá derribarnos ni siquiera la muerte los hijos de Dios permanecen a la sien fortalecenos que nuestra fe crezca en medio de la prueba nuestra fe se haga más fuerte podamos Señor experimentar tu gracia podamos ver tu provisión tu ayuda tu presencia gracias Dios por qué decir gracias Padre por bendecir a tu pueblo si y si no somos tus hijos y estamos completamente dependiendo de ti confiando en tus grandes y maravillosas promesas nuestra vida es de tus manos Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Jesús